Y ahora, Rosas, yo que le toca a Martín. Muy bien, desinfectamos todos. Esto va a ser un papelón de proporciones épicas. Con esto van a pasarme. No podés. Por suerte me tapa el micrófono. Si me pongo ahí, ya. Ahí junto me está tapando el micrófono. No soy yo. Te quiero juntar para no ser memes. Es la única posibilidad porque no estoy en el orden. Vamos a ver con Ja. Vas a arrancar con Ja. Sí. Es esta, la canción que va a sonar ahí. A ver. Con Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Muy bien. Estoy saliendo con un chamón. Sí. Sí, sí, sí. Está excelente. Estoy saliendo con un chamón. No, es mentira. Muy bien. Está muy bien. Muy bien, la pareja. Ahora con Ja. 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 Vamos, está más jodida. Vamos, a ver. Está más jodida. Está más jodida. Ja, 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 ja. Ja, ja. Muy bien. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Muy bien. Ja, 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 ja. La canta Madonna. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. La isla bonita. Ja, 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 ja. La isla bonita. No. La que me eches. La que me eches. Muy bien. Muy bien, recopado. Sí. Y la... Pero eso es bárbaro. Se siente muy bien. La gallina estaba... Vamos con pli. Con pli. Ok? Vamos, a ver. pli 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 pli... Pli 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 pli... Sí, totalmente... ¡Que sale de la cancha! pli 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 pli... Muy bien, lo estábamos haciendo bien, lo estábamos haciendo bien. Ahora te digo, en esta la rompes, Martina. En esta la rompes, la rompes. ¿De qué forma? ¡Vamos! ¡Listo! Pero no hay manera de que no la saques. Mirá, mirá como te la canto. Vi... ¡Azul! ¡Esto es muy bien! ¡Excelente, Martín! ¡Muy bien! ¡Y acá te quiero ver ahí! ¡Konfu! ¡Konfu! ¡Ésta la rompes! ¡Ésta la rompen! A ver... ¡Fu-fu-fu-fuftu! Ah, no, no, fuimos el... ¿No está mal de pusiér norte? Para mí suena que no. La canto yo, la canto. ¡No te puedo creer! ¿Qué cantó? Cantó otra cosa Muy bien Excelente Te digo, con asunto te llevaste todos los prendas Te pasaste al ranking Excelente me fue